hola canta players bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hablar de las notas del parche de la actualización 0.19.0 que va a llegar a pug mobile dentro de muy poquito tenemos la nota del parche pero no tenemos la fecha exacta pero yo como les dije tenía dos fechas acerca de esta nueva actualización de igual manera antes de que la actualización llega a lo que es el juego en las notas del parche obviamente se van a actualizar un poco más ya que obviamente eso no es todo lo que van a agregar van a ver mucha corrección de bugs y demás cosas que ahí no lo pone porque obviamente ahí te pone lo más relevante así que nada ahora vamos con el tema del vídeo les voy a mostrar los nuevos logros que van a estar dentro del juego con esta actualización que como vemos acá aquí tenemos nuevos logros con el tema del nuevo mapa de la arena del 4 vs 4 ese mapa de tipo juego de armas que usas todas las armas de del juego digamos y tienes que ir a cada vez que vas matando a un enemigo te va cambiando de arma y así sucesivamente hasta el final totalmente este logro que sinceramente mucho no sé qué tiene de qué trata pero bueno dice que ganemos diferentes veces en un modo de juego o en algún mapa el mapa nuevo tal vez no sé mucho del tema así que lo dejo ahí si alguno sabe más o menos que me lo digan los comentarios luego tenemos estos logros de clanes que creo que no había ninguno de clan que ahora van a agregar esto de élite que dice completa misiones semanales y demás con miembros del clan y eso así que nada ahora vamos a pasar al nuevo cheer park que va a estar en esta actualización que como vemos acá lo van a mejorar bastante lo agrandaron un poco más y agregaron globos aerostáticos lo de los globos no sé si van a estar especie de evento por los que ya salieron en lo que es sanjo pero van a estar ahí vamos a poder interactuar con ellos y demás como vemos ahora hay nuevas estructuras y demás y nada está bastante bien que lo hayan mejorado un poco más que sea un poco diferente a lo que es el modo entrenamiento además he notado que juega mucha gente a esto sinceramente yo entro acá está lleno de gente siempre entrenando y demás cosas además de que se puede interactuar con diferentes personas que no conocemos y no tenemos en el juego me parece una muy buena manera de conocer gente en este modo de cheer park está bastante bien y así que nada que tenemos también los globos aerostáticos como vemos ahí que se puede subir y bla 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 es como más para diversiones donde no creo que tenga alguna lógica como para entrenar y demás porque que se puede hacer acá como vamos ahí se ve casi todo el mapa y hay varios globos como vemos creo que hay como tres está bastante bien se ve todo lo que es el mapa así que nada gente vamos a tener un nuevo chip park en esta nueva actualización del juego y ahora pasamos a otra cosita más vamos a tener un nuevo modo en lo que es el ángel pero acá tengo mis dudas que esto no sé si va a llegar en esta actualización o va a ser de temporada 14 porque si recuerdan el pase de batalla se llama spark de flame modo así y este modo se llama así así que nada vamos a encontrar dentro del mapa diferentes son bombas flash creo yo todo eso son como pero obviamente mucho más grandes las cuales vamos a tener que encender y están dentro de estos lugares que son como campamentos la cosa ahora sería adivinar a qué temática corresponde esto de hacer el motivo por el cual hay campamentos con estas bombas que hay que encender dentro del mapa así que nada eso se lo dejo a ustedes voy a leer sus comentarios para ver qué opinan acerca de de esto y que adivinen de qué temática puede llegar a ser este nuevo modo dentro del mapa como es como en esta forma flash te da una opción de encenderlas y ahí prende prende todo el fuego y esto es lo que se llama aprender la llama o cosas así una vez la aprendemos nos va a dar una especie de luz como estamos viendo y nada nos no sé qué más habrá en estos obviamente esto es una beta todavía falta que se desarrolle un poco más pero tenemos un nuevo modo en el ángel que estaba bastante bien creo yo si te da hay un buen luz creo que va a estar bastante bien tal vez salga haya algunas cosas hay algún logro o misiones prendiendo lo que son estas bombas flash así que nada sólo queda un poco esperar a ver qué pasa con todo esto otra nueva opción vamos a que vamos a tener dentro del juego es sacar fotos dentro de partidas como hacíamos en el chip park que podemos sacar fotografías y está bastante genial vamos a poder hacer esto durante una partida y con su con su equipo podemos quitar lo que es los números del equipo y los nombres de equipos en la pantalla para que la foto salga mucho más genial así que nada tenemos una nueva opción en el juego para sacar selfies vamos a hablar un tema muy importante para muchos el tema del efecto de daño en el juego que como vemos no se va a modificar lo que es la sangre lo que al menos parece acá es que sólo se van a poder elegir otros colores de sangre lo cual espero que sea así ya que yo me estaba rayando muchísimo si agregaban los efectos de daño de que estaban en game for peace así que nada por lo que parece y van a agregar más colores a los efectos de años que como saben se podía cambiar de rojo a verde ya en el juego pero ahora se va a poder cambiar a un verde más oscuro y a un amarillo que bueno que quien no quiera cambiar está bastante bien yo en su momento lo cambié como para ver qué onda pero no me parece una forma digamos de no me parece lindo cambiar el color de sangre porque quita el realismo pero bueno por lo que vemos vamos a tener efecto de eliminación por un buen tiempo espero que quede así que no lo intenten cambiar nuevamente así que nada como estamos viendo ahí el efecto de sangre aunque parece el efecto de sangre un poco más colorido pero mientras sea rojo creo que no va a haber mucho problema así que nada como estamos viendo ahí el color en sólo cambia el color de la sangre digamos no el efecto así que yo creo que está bastante bien así como lo están dejando y una cosita más noté que cambiaron la explosión de los bidones de de nafta como vemos ahí explotan mucho más grandes con firme de eso capaz estoy flasheando show pero confirmen si lo notan así como yo que explota como mucho más más grande así que nada players esto fue todo un mini resumen de la actualización ya saben va a llegar también el nuevo mapa el mapa secreto no sé si va a llegar el mapa que va a llegar va a ser el de el del 4 vs 4 y demás y así que nada gente si le gustó el vídeo deje su like suscríbanse comenten qué opinan de todo esto y nada nos vemos pronto en un nuevo vídeo bye bye y